La tierra adora, tiene un cuerpo muy sexual La tierra adora, es una brisa para bailar La tierra adora, la banda me gusta más La tierra adora, no la dejan de olvidar ¡Fuerte mami! ¡Así! La tierra adora, la banda me gusta más Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar La tierra adora, es una brisa para bailar